La televisión, como Hollywood, y yo siempre lo digo cuando hablo de red carpets y de premiaciones, es una fantasía. Estamos vendiendo algo que no es real. Estamos vendiendo algo que no vas a ver en la calle. Tú no vas a ver en la calle a alguien con el peinado, pero a veces sí, pero tú no vas a ver en la calle a alguien con el peinado. Hey, Amanda, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y este es mi canal para hablar de todo aquello de LGBT, la vida LGBT, responder dos preguntas entre nosotros acerca de lo LGBT y para conocernos y platicar y chacotear esas cosas bonitas. Hoy les tengo unas entrevistas guardadas que tengo que voy haciendo media que voy conociendo banda con nadie más y nadie menos que Gerard Cortés, una persona espectacularmente divertida, quien ha sido papá de una cantidad de contenidos, de cosas que encuentran en entertainment televisión y de hecho Gerard ha estado trabajando en México en el tema de comunicación desde hace más o menos casi que desde cuando llegué yo. Así que él me invitó a estar en su canal y ya saben cómo soy. Me dicen ven a mi canal, pero yo no, 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 no. Si no grabas tú para el mío, primero tengo tantas cosas que decir de Gerard, sobre todo el aprecio al como cuando yo siempre he buscado ser esta persona mediática y me voy como formando en esto y presentando mi escenario y demás. Él también y él se encuentra con que en tela hay unas cosas que no funcionan y yo como que en radio hay unas cosas que no funcionan y él como que en YouTube hay unas cosas que funcionan muy bien y yo en últimas debimos de haber sido youtubers hace 10 años, pero no existía el lugar. Imagínense. En fin, para qué les digo más? Aparte de que denle follow a Gerard es una persona espectacularmente divertida. Tiene de todo en el tema de moda y estos temas que en últimas no son exactamente mis temas, pero además ha hecho tanto, tanto, tanto en contenidos de tantas cosas que puede que ustedes hayan visto que no se amerita darle follow para ver qué tiene que decir ahora del tema o para preguntarle cómo llegaste a esto y aquello como sea. En fin, la pasé re bien con Gerard, lo quiero mucho, lo quise mucho también ese día. Ojalá y hagamos cosas más adelante, pero saben que? Miren, vámonos con la entrevista. Soy Gerard Cortés, venezolano, 30 años. Digo 29 porque me pueden creer. Sí, es que trabajas en tele y además en tele existe. O sea, no es broma, pasas los 30 y tu valor de como talento se va a piso y todo el mundo tiene 29 y medio. Soy una persona súper divertida que ama la moda y lo dejo súper claro en todos lados. Si me ven en mis redes sociales, la pasión por la moda me mueve. Soy comunicador. Tengo cinco años viviendo en México y en México desarrolló una carrera haciendo televisión, creando televisión, creando programas de televisión, escribiendo y ahora también saliendo en pantalla. ¿Puedes decirle algunos de los shows, programas y cosas en los que han estado? Sí, aquí en México escribí Fashion Police, primera y segunda temporada, estaba empezando. Luego La Sopa, escribí La Sopa México por cuatro años. Hice Gran Hermano, ahora escribo Cámbiame el Look, un programa de cambios de look para chicas y las transformamos y las empoderamos y las lanzamos a la calle felices. Espera, entonces escribir es, primero que todo, estos shows tienen guiones. Esta gente no se les ocurren sus chistes, no dice nada. Ups. La televisión es una cosa que necesita varias mentes trabajando para que el conductor se luzca y brille. Se ve espectacular. ¿Y qué hacen ellos? ¿Están viendo un teleprompter? Hay muchos con los que tú les escribes el guión y literalmente se paran en la pantalla y leen todo lo que tú escribiste. Hay otros con los que, por ejemplo, en Cámbiame el Look con Nanjita Day, que es la chica de jeans, yo me siento con ella y hablamos del programa, hablamos de cómo yo quiero que sea el programa, de qué me gustaría que pasara, de qué temas quisiera que tocara con la participante, y como que la oriento, pero no le doy un guión de tengo que decir hola, buenas noches. Sí, claro. Hay como más flexibilidad, pero sí tiene que decir vámonos con nuestro invitado el chingón de la noche. Y le diriges el contenido, o sea, diriges el contenido hacia dónde quieres que vaya el programa y qué quieres que pase. Oye, ¿y eso implica también escribir su apariencia, cómo se ve el set y estas cosas o eso ya es otra decisión que hace alguien más? Depende, por ejemplo, en programas como Cámbiame el Look, yo como director de contenido tengo un gran porcentaje de responsabilidad de elegir cuál va a ser el cambio de look, de cómo quiero vestir a la chica, de a dónde queremos llevarla. Si es una chica, por ejemplo, que es muy tomboy y no sabe cómo reflejar ser tomboy y ser feliz y empoderarse y sentirse bien siendo tomboy. Tú pensás que ibas a decir así súper manuado y cómo hacer la femenina para eso. Para nada, para nada. Yo, como miembro de este mundo súper gay que somos, yo defiendo y ayudo a mi gente. Y si eres tomboy, te ayudamos y te ayudamos a que te sientas bien siendo como eres. Claro, y que lo muestras chingón. Entonces, en esa parte sí, yo le meto ahí, yo como que sí dirijo un poco el contenido. Por eso se llama dirección de contenido. En la sopa, por ejemplo, que lo que hago es escribir chistes, ver televisión y ver La Rosa de Guadalupe y ver la novela de las nueve. ¡Oh, por Dios! Y sí, y después decir, esto es gracioso y vamos a burlarnos y vamos a reírnos de esto. Eso es el trabajo, ¿no? Sí. Tienes que agarrar una cantidad de creatividad, aterrizarla y planear un show que lo hará. Supongo que estos shows se graban semanalmente. Sí, se graban semanalmente. Es la parte más bonita, o sea, yo me enamoré de la televisión es porque estoy generando contenido. Estoy generando un discurso que va a salir en una pantalla y que va a haber un montón de gente. Para mí es la parte más bonita, más allá de la iluminación, de la producción, de si el set es bonito, de que si el conductor está bien vestido. Aquí estamos hablando del mensaje que le va a llegar a la gente cuando vea el programa y si se van a reír o no. ¿Sabes a cuántos youtubers he escuchado decir esto? A mí me asombra cómo en tele los estándares de producción son altísimos. A veces no sé si también es más padre que la banda sea súper improvisada. ¿Eso nunca pasa en tele? ¿Ni siquiera en los en vivo? ¿En los en vivo no se dan chance más de ser más? En tele, la televisión está muy controlada. La televisión está muy controlada. Si hay improvisación, los programas en vivo se permiten la improvisación, pero es una improvisación controlada. Es una improvisación en donde hay un canal que te está diciendo qué puedes decir y qué no puedes decir, qué opinión deberías tener a veces o cómo deberías decir las cosas. Entonces, es lo bonito del mundo online que no tenemos una corporación encima diciendo no. Puedes, no puedes, bueno. Sí, 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 totalmente. Pero no es, no es como control de contenidos así de tienes que cambiar eso porque no me gustan esas palabras que estás usando. Y eso me deja nomás con la duda de, ¿acaso estos talentos no pueden hacer estas cosas? No pueden. No pueden, no pueden. Hay muchos talentos que, o sea, obviamente hay talentos en televisión. Yo salgo en televisión y yo puedo decir que yo puedo crear un discurso y sé cómo crearlo y sé cómo, sé qué voy a decir, sé cómo lo voy a decir. Y así como estoy yo. Si tú les quitas el prompter, se lo desconecté por error, va ahí. Hay algunos, hay muchos que no. Que no van a poder matar. Hay muchos que no, sí, hay muchos que no. Hay muchos que son conductores de televisión y son una imagen, son un personaje y están ahí para decir lo que está en un guión. Es como una especie de actor. Sí, son actores. Un actor, pero en el mundo de la conducción. Hay muchos que son así. Ojo, no digo que sean todos. O sea, si ven a Chumel Torres, ese niño tú lo pones en pantalla y él sabe lo que tiene que decir con respecto a una noticia. Pero Chumel fue creado en nuestro mundo, en YouTube, en YouTube, donde la gente se hace ruda. Oye, es que la neta, para grabar en YouTube es desde el celular y en donde puedas. Y a veces ni siquiera tienes tiempo de editar y editas ahí en una, güey. Sabes lo que sale, güey, y ya estás. Yo creo que te hace más rudo estar en YouTube, en mi opinión, cuando producción va. Es cierto. Yo he estado aprendiendo mucho del mundo de YouTube justo ahora que tengo como unos meses. Entonces, estoy aprendiendo de esa parte ruda. Estoy aprendiendo de yo mismo montar y cuál va a ser el concepto y qué voy a hacer. Y la cámara y las luces y tal, tal. O sea, porque estaba acostumbrado a que en la televisión todo está on point. Se graba a tal hora, se termina de grabar a tal hora, todo tiene que salir bien. Sí. Porque si no, son millones de dólares que se pierden. Yo soy el director de contenido y tengo a cinco guionistas trabajando para mí. Luego hay un maquillador que tiene cuatro asistentes. Luego hay un vestuarista que tiene dos asistentes. Hay tantos cámaras. Hay tantos que se ocupan de la luz. Ahí están. Todo para que ese conductor sea espectacular. Y gane millones de dólares. Claro. Y todo eso es dinero que pone un canal porque venden anuncios. Y tienen esta inversión masiva para seguir haciendo comunicación. Estas cosas. Entonces, en YouTube ves que hay mucha gente que genera mucho dinero, pero no se lo reinvierte la producción. Eso siempre me ha divertido mucho. Ya. Y no sé si tú lo, o sea, depende de quién, de dónde mires. Pero en un sitio como Social Blade, que mide a los youtubers, te da como un estimado de cuánto dinero generan al mes y hasta por día también. Yuya está en un rango de entre como creo que son 30 y 100. Ay, me vas a deprimir. Digamos que Yuya dentro del rango entra que podría ganar 40 mil dólares al mes. Ok, que mide. Y graba en un lugar muy bonito, pero no es un set de tele. Sí, tú dices que no le invierte. No le invierte. El porcentaje que podría invertirle para que se convierta en una gran producción. Ajá, exacto. O sea, Yuya podría tener los andares de producción de la sopa o más. Y la pregunta es por qué no lo hace. La televisión, como Hollywood, y yo siempre lo digo cuando hablo de red carpets y de premiaciones, es una fantasía. Estamos vendiendo algo que no es real. Estamos vendiendo algo que no vas a ver en la calle. Tú no vas a ver en la calle a alguien con el peinado perfecto. A veces sí, pero tú no vas a ver en la calle a alguien con el peinado perfecto, la iluminación perfecta, todo. Entonces, la televisión no es tan natural como uno cree que puede llegar a ser. Incluso los reality shows no son reales. Un reality show no es muy real. ¿Estás diciendo que en realidad ya hay guiones? No hay guiones, pero sí se lleva. La televisión como vende este sueño y vende una fantasía y vende una historia. Siento que eso es lo que lo diferencia de YouTube, que YouTube vende más realidad. Vende a una persona. Este soy yo. Ámenme, ódienme. Pero este soy yo. Pero este soy yo. ¿Qué más voy a hacer? O sea, si me quisiera falsear. Yo cuando empecé mi canal de YouTube, sí quise como llevarle un poquito mi conocimiento de televisión a mis cosas en YouTube. Entonces yo manejo un green screen y le meto edición y sonido y efectos, iluminación y un contenido como más a veces preparado, pero al mismo tiempo natural. ¿Cómo fue que llegaste a hacer esto en México? Yo tengo una duda. México sí es muy importante para contenidos o me lo inventé. Yo hablo de esto en conferencias y digo, bueno, México es la meta de los contenidos en español. No sé, la neta, de verdad, de verdad, no sé eso. Perdón. Viniendo de Venezuela, yo conocí la televisión venezolana como una televisión muy básica. Yo no diferenciaría tanto los contenidos de la televisión latinoamericana. Ok. Porque seguimos siendo muy básicos. Seguimos siendo, no queremos ir, tenemos miedo. Ok. No queremos ir más allá. Pero lo que sí veo en México es que obviamente hay mucha más producción, hay mucho más dinero y también hay gente que está atreviéndose a hacer cosas diferentes. Poquitos. Sí. Porque siento que la televisión abierta sigue siendo lo mismo. Claro. Sigue siendo las mismas novelas y todo. Apenas hace poco se besaron dos chicos en una novela. Eso yo, yo lo vi exacto y dije, hasta ahora. Por eso digo que seguimos siendo muy básicos, pero México tiene mucho dinero, mucha inversión, tienen canales increíblemente grandes y en televisión para toda Latinoamérica se maneja y se controla desde México. Ándale. Todo se graba aquí. Porque la leyenda es que eso supuestamente sucede en Miami, pero voy a presionar acá. Sí, tiene sus oficinas en Miami, pero se graba aquí. ¿Cómo te sientes tú con el tema de regionalizar series, novelas? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay vértice la fea, no es ese tipo de cosas. Y además, seguramente te lo has dicho más de una vez, es claro, las novelas venezolanas son las mejores, son las mejores. Las novelas no son ninguna mejor que otra. Yo puedo opinar mucho sobre eso, porque muchos de los programas que yo he hecho son franquicias. La sopa viene de The Soup. Claro. La sopa México es un programa gringo que nosotros trajimos a México. Cámbienme Look viene de How Do I Look, que es un programa gringo súper famoso que tuvo 15 temporadas. Yo puedo ver dos partes, una parte buena y una parte mala. Qué cool traer ideas buenas y rehacerlas. Claro. Y llevarlas al público y tropicalizarlas, eso es bonito. Te puedo hacer un pitch de show. Pero ¿sabes qué? Te puedo hacer un pitch de show. A ver. Cuatro chicos gay le dicen a la gente que cómo vestirse se llama Ojo de Loca No Se Equivoca. Y me encantaría que Gerard fuera el encargado de la moda. Exacto. Sí. ¿Por qué hacen esto? ¿Es bueno? ¿Funciona? ¿Sí funciona? Sí funciona. Sí se vende. Es como decir, la idea para que inventan algo nuevo si ya esto funcionó. Claro. Pero... Pero a mí lo que... Siempre es presión en que tenga que ser... Igual de bueno. Igual. No, no, no. No igual de bueno. Con el mismo lo que es como... Yo tengo este talento en Estados Unidos que está haciendo, entonces necesitamos su versión latinoamericana y entonces se ve como copia falsa. Es que ahí es cuando yo... Es que es el... Por eso te digo que tiene dos vertientes. Tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que estamos haciendo contenido. Y estamos creando cosas y que es cool. Pero la parte mala es que yo siento que si vamos a siempre hacer... La idea que ya funcionó en Estados Unidos y la vamos a hacer aquí... Le quitamos el espacio a la gente creativa que tiene ideas nuevas, diferentes y que pueden querer quizás hacer un Stranger Things mexicano, pero que no es Stranger Things, que tiene otro nombre, que es otro producto, que es otro proyecto y que está hecho con gente joven, nueva, que tiene ideas y una voz diferente. Es como... Cuando... Piensa tú lo raro, porque lo raro que sería que existiera una versión de tu canal de YouTube, tal cual, con los mismos contenidos y muy similar, pero en Brasil. Entonces hay un Gerard que es portugués y es un diferente, un poco más moreno, también tiene mostacho, los lentes, quizás... Más guapo probablemente porque los brasileños están todos buenísimos. Y esa persona que haga ese programa va a tener que seguir unas líneas. Claro, de ser como el de allá. Y es ahí cuando decimos, pero de verdad, si no estamos en Estados Unidos, si no... Estamos en México, estamos... Podemos hacer nuestro propio contenido, nuestra propia idea. O sea, si fuera por mí, yo sí, yo voy a seguir trabajando con franquicias y con cosas así, pero me voy a sentir obviamente mil veces más orgulloso y más feliz... De posicionar algo nuevo. De posicionar algo nuevo. Y no digo que no se pueda hacer un Queer Eye for the Straight Guy en Latinoamérica, si se puede hacer, pero también se puede hacer una versión que no sea Queer Eye for the Straight Guy y que funcione para nosotros. Yo además siento que hay algo donde las estrellas latinoamericanas tienen como un ego muy raro, pero como no compartimos contenidos en español en Latinoamérica, o sea, realmente así me asombra que no puedas presentar una novela argentina en Colombia porque ya dicen, pero ¿por qué dicen boludo? Eso me asombra y que la gente no esté dispuesta a entender es que está en español argentino y vamos a procesarlo y por consecuencia tenemos que cada país está haciendo su propia versión de las cosas. Y es ahí cuando de repente te pasa que te dicen, no, pero es que eres venezolano, ¿eh? ¿Por qué va a poder ser un buen escritor para un programa en México? Claro, te lo han dicho seguro, ¿no? Me lo han dicho, me lo han dicho y he entendido que no me han contratado porque soy venezolano. O sea, de repente vemos a talentos mexicanos, oye, chamo, no, perdón, yo no quería decir eso, me perdón. Y les digo algo, yo fui guionista de la sopa, no hay programa más mexicano que ver a Eduardo Videgaray burlándose de la rosa de Guadalupe. Oye, hablemos de talentos youtuberos y de talentos tradicionales, por así decir, ¿no? Sí, el talento es la palabra talentos y así siente que se lo está bifando por hacer las cosas, esas cosas, o son hechos todos. ¿En YouTube o en televisión? Hablemos de tele primero. Ok, en televisión sí, obviamente hay gente talentosa. Sí. O sea, hay gente talentosa, hay gente muy cool, hay gente que se preocupa por hacer cosas diferentes. Lo que pasa es que esa gente no suele ser la más apoyada por los canales de televisión. Wow, pero sí son los talentosos. A mí me parece que un ejemplo, como lo dijimos ya, Chumel. Ajá, no. Bueno, es que ya tú ves a Chumel. Ah, es que sí, claro, es que lo veo en la tele. Pero imagínate. A intermedio, güey. Pero imagínate, imagínate que HBO haya llamado a Chumel y le hayan dado esa oportunidad. Sí. No vemos que eso pase en todos los canales de televisión. No, pero entonces, por ejemplo, y esta es una queja muy recurrente y me asombra que suceda. Eligen a los más guapos. Sí. Eligen a las niñas más hermosas. Sí. Pero no sabemos si en realidad son las más talentosas. Y en eso entonces yo tengo esta pregunta. ¿Crees que se merece su lugar, Eiza? Eiza González, al principio de su carrera, la veíamos como una persona súper superficial. Sí. Súper básica, la típica guapa. Pero yo siento que demostró lo contrario. Claro. Al estar en Hollywood, que ya sabemos que es difícil para una mexicana llegar a Hollywood. Es posible. Ella, no solo por guapa, porque sí, lo guapa la ayudó, pero lo guapo también es un talento. O sea, qué bueno que te puedas ver bien y que te puedas enamorar a la gente con solo verla. Eso tiene que ser un talento. Sí, no, y como lo veo yo, si fuera solo ser guapa te da éxito, pues no tendríamos tanto sexo servicio. O sea, para mí Eiza González, al llegar a Hollywood, al hacer Baby Driver, al actuar, al que de repente diferentes directores la empiecen a ver y la consideren como actriz que ya está preparando dos películas nuevas que van a salir pronto, claro que es talentosa, claro que es talentosa. Y se supo mover y supo a quién contratar y supo quién elegir quién era su PR, su relacionista público que le iba a llevar. O sea, eso es un talento. Pero entonces, exacto. Entonces para mí la leyenda de que la gente que se entera no es tan talentosa, a veces digo que no sean tan elocuentes y que no sean tan capaces de formar una idea y que tienen una crianza súper rara que entonces están poco expuestos a la realidad. Eso es otro cuento. Fíjate que tú hablas de talento y de gente que está en televisión no es talentosa. Hay una cosa que es talento y hay otra cosa que es inteligencia. Hay una cosa que es talento para... ¿No va a tatuar suena? Sí, hay una cosa que es talento, pararse frente a una cámara. Yo he trabajado con gente tan talentosa para pararse en una cámara, para dominar al público, enamorarlo, para que la gente diga, wow, lo que está diciendo es tan cierto. Para hablar en una cámara no es fácil. O sea, eso es un talento. Ahora, que de repente esa persona sea muy inteligente o no, que de repente esa persona sea buena o mala, esas son otras cosas. O sea, es como en el mundo. ¿Los humanos somos buenos, malos? Tenemos opiniones que no están bien, podemos ser mal educados incluso. Eso pasa mucho en televisión, que de repente hay gente muy famosa que es muy mal educada. Claro. Pero cuando se paran frente a la cámara son un crack, son lo máximo y son muy buenos haciendo su trabajo. Eso es talento. Claro. Y del otro lado, ¿ves lo mismo en YouTube? Pasa exactamente lo mismo. Porque de YouTube también se escucha lo mismo. Hay YouTubers talentosos y hay YouTubers que no entendemos por qué son famosos. ¿Cómo llegaste ahí, güey? Llegó. Llegó y no pasó, no, ahí está bien curioso. Y entonces... A mí me parece, por ejemplo, en YouTube hay chicos con millones de seguidores y hay gente... Y a veces nosotros, yo lo he dicho, no entiendo cómo tiene tantos seguidores. No entiendo cómo es tan famoso. Pero... Y de mi lado yo no entiendo... Lo logró desde... Lo logró, lo hizo. Para esas 50 millones de personas que lo ven, él lo está haciendo bien. Claro. Sí, porque llegar con esa mentalidad de... Este está bien, este está mal, este lo está haciendo... Este no se lo merece estar a esas cosas. No sé qué claro, ¿no? Y yo mismo... Imagínate con Juan Pazurita, todo lo que dicen de Juan Pazurita, que él no es nadie, que no tiene talento y tal. A ver, si no fuera nadie, no tuviera talento y no hiciera nada bien, no estaría donde está. O sea, es que hay que analizar. Yo hice mi paz con el tema de los YouTubers que hacen contenidos light. Porque un día me cayó el veinte de, güey, si esos contenidos se consumen tanto es porque hay algo en la vida que nos hace querer consumir eso. La vida es ruda, güey. Es difícil. ¿Quieres ver un güey meterse malvaviscos a la boca y pasar la vida? Y yo soy exactamente igual. Yo no voy a estar metiéndome malvaviscos en la boca para hacer reír a la gente. Yo voy a querer siempre dar un mensaje y enseñar y educar y todo. Pero así como estoy yo, está bien que se mete los malvaviscos en la boca y pues gana mucho más dinero que yo. Ahora te digo algo que sí me impresiona. Le he escuchado a un chingo de YouTubers decirlo a veces de pasadas por encima. Era la que, por ejemplo, les gustaría actuar. Ok. Pero no los ves entrando a ser. Así es una novela, mey. Así es una novela de calle. ¿Me explico? No, no, no. Como que no entran a actuar o a pelis o es como que me asombra que son, siendo tan famosos, serían predilectos del casting. Pero ahí yo, ahí sí, yo soy súper estricto. Sí, no podrías ayudar en la sopa. Yo he invitado a YouTubers a la sopa. ¿Y qué tal? Invité a Pepe y Teo, invité a los Jena Vloggers, invité a Bully. Qué bueno, cuando no me invitaron a mí, eh. Ellos fueron invitados, pero porque queríamos a una persona súper real, diciendo tonterías, divirtiéndose y siendo tal. ¿Qué dijiste Pepe y Teo, Jena Vloggers? Pepe y Teo, Jena Vloggers, Bully. Bueno, yo te digo, yo apoyo a mis niños. No, la neta sí, es la pregunta. Pero también han ido a muchos heterosexuales. Si pondrías a Juan Pazurita en la sopa. Sí lo podemos invitar a la sopa, claro, sí se puede invitar. Pero te digo, la sopa es pararse ahí, hacer chistes, reírse. A presentar. Me ha pasado que de repente tengo un invitado que es una cantante y tiene que leer un prompter y tiene que presentar y tiene que hablar a una cámara. Y no pueden, ¿no? No lo sabe hacer porque ya lo sabe cantar. Entonces, cuando tú me hablas de actuación en una novela o en una película, yo siento que la gente, yo sí creo que para la actuación hay que prepararse, hay que estudiarlo. Existe esta Miss Lasky, existe, o sea, sí se tiene que preparar la persona. Entonces, por más brillante, por más talento, por más famoso que seas, y por más millones de seguidores que tengas, yo no creo que puedas protagonizar una película y darme la actuación que me daría Meryl Streep. Sí, claro, sí. O para ese chiste. O conducir como conduce Eduardo. Claro, justo, sí. El tema es, y tienes todas las razones, sí hay un skill en saber presentar y estas cosas que sé trabajar. Yo sé que hay presentadores que dicen, este idiota qué. Igual ese güey le echó a mí para poder presentar. Lo mismo pasa cuando hay un conductor y lo llevas a YouTube. Lo sacas de la televisión y lo llevas a YouTube y hace el contenido más horrible y aburrido y malo del mundo. Y es porque él está preparado para ser conductor. ¿Dónde está el propio? Pero él no sabe hacer YouTube. Sí, claro. Y lo va a hacer malísimo. Claro. Entonces, yo, yo de verdad sí creo que cada quien tiene su... Su forma en la que le podemos aplaudir lo que está haciendo. Ahora, cuando quieres todo y quieres hacer todo, es cuando empezamos a decir, uy, de verdad, ahora vas a sacar un disco tú que no cantas y que no estudiaste música, ¿sabes? O ahora vas a actuar, ¿de verdad vas a actuar? ¿Por qué una persona que nunca ha estudiado actuación va a ser un buen personaje? Y ahí es cuando empezamos. Y yo sí creo que sí podemos opinar y criticarlos un poco, porque hay gente que de verdad se prepara para hacer esas cosas. Claro. Quiero preguntas más difíciles. Ok. ¿Cuál es el español más neutro de todos los españoles? Váyanse a la... No. Bueno, todos, todos están equivocados. No existe la neutralidad y suena incluso para mí discriminatorio a veces. Guau. O sea, yo viví cuatro años en España cuando me fui a vivir a Madrid, de Venezuela a Madrid, y tuve que escuchar que yo no hablaba bien. Guau, ok. Bueno, pero... Que no estoy hablando bien porque no estoy siendo... Bien bajo tu estándar de... O el estándar de... De los españoles. Ah, claro. Que no soy neutro, porque para ser neutro tengo que hablar como español. Y cuando llegué a México me lo dijeron también. ¿Qué locura? Porque me dijeron... Yo he dicho que neutro es colombiano. Ah, mírala, tan bella. Y yo así de no... Es más, lo digo porque fíjate que yo... A mí me parecía... Pero fíjate, no pienses que puede ser un poco discriminatorio que te digan tu forma de hablar no... Sí, sí me parece. No es la correcta. Sí, sí me parece totalmente. O sea, crecí así. Hoy en día lo sé, pero yo... Es que te manden a estudiar para tener el acento neutro. Yo, a mí me lo dijeron. Gerard, si quieres hacer YouTube, si quieres hacer televisión, si quieres hacer lo que sea, tienes que estudiar y hacer un curso para que te enseñen a hablar otra vez. Ajá. Yo, 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 yo estudié casi un año de eso. Yo soy yo. Sí, mi profesor fue nadie más y nadie menos que la Maniwis. Entonces, de pura suerte no estoy diciendo pobrecita, pobrecita. Pobre, pobrecita. Este, mucho cariño. Además, Maniwis es un actor saso, porque es Carlos Ramel. Sí, sí. Y, bueno, muchas historias. Pero no estoy de acuerdo. Pero años después, de repente me dicen cuando estoy en cámara, en tele y estas cosas, o cuando va a grabar y es de, oye, pero usa tu acento colombiano. Y así de... Y ¿sabes qué me gusta a mí? No sé bien, güey. Yo aprendí a hablar este raro español que hago. Justo eso. A mí me encanta cuando de repente me escriben estos comentarios que dicen, amo tu forma de hablar, me encanta ese cantadito raro que tienes, me encanta cuando dijiste tal palabra y tal. Entonces, si a la gente le gusta, tenemos que derrumbar un poquito esas ideas clásicas de cómo se hace televisión. Claro, total. Y entonces, y se supone, me estoy enterando que el supuesto acento neutro es el acento español. Yo he escuchado... El acento español tiene unas formas, ¿no? O sea, se hace, se arranca por ahí. Vete a España y te van a decir, necesitas el acento neutro. Claro. Incluso también se burlaban de mí cuando hablaba inglés, aunque lo pronunciaba muy bien. Voy a creerlo. Y se reían de mí. Yo decía, claro, en Twitter todo el mundo se reía. Y yo, ¿qué quieren que diga? ¿Qué quieren que...? Ajá. Pues es que ¿sabes qué? Ahora hay que hablar inglés como Sofía Vera y Guillermo del Toro. Y dime un poquito de a dónde van a... O sea, si está quebrando la tele, si se siente... No, porque sabemos que Televisa está en una cantidad de problemas, pero no sé si esto es como solo Televisa o la tele si ya es un dinosaurio, Dios acabó ahí. Para mí... El poder está en internet. Sí. De verdad es tan increíble cómo pueden llegarle a quien le quieren llegar. O sea, y yo he hecho programas que lo han visto tres personas. Yo he hecho programas de televisión que lo han visto tres personas. ¿Cómo se mide eso? Con rating, sí. En el rating, la escala. Hay agencias que se encargan de hacer esa medición y los canales obviamente están todo el tiempo midiendo cómo van sus programas. Y yo he hecho programas que han visto, de verdad, un grupito de personas... Así muy selecto, muy chiquito. Que es cuando tú te das cuenta. Este programa costó miles de dólares. Claro. ¿Y lo vieron? Tres. Tres. Entonces, yo sí creo que la televisión en Latinoamérica está cada vez yendo más abajo porque no están tratando de innovar y de cambiar y de evolucionar con el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Oye, ¿y Netflix? El ejemplo es Netflix. Ajá. El ejemplo es Netflix. Un Stranger Things no hubiese sido un programa tan exitoso si no hubiese salido en Netflix. Y Netflix le está dando oportunidad de crear historias diferentes a la gente. Y mientras en televisión abierta, creemos que necesitamos seguir haciendo novelas donde la pobre se enamora del rico y... Y sabes... Es verdad. Es así. Es lo que quieren hacer con novelas. Es mi trabajo. Yo trabajo en televisión. Ajá. Pero no puedo no decir que la televisión no lo está haciendo bien. Claro. Sobre todo la latinoamericana. Sí, claro. Y justo luego esto tipo... Mira, estoy viendo ahorita La Casa de Papel. Ajá. La Casa de Papel en su versión. España es un ejemplo de cómo revivir la televisión. Ah, sí? Porque están haciendo series muy cool. Están haciendo series increíbles. La Casa de Papel me parece, a nivel de productoras, impresionante que existe. Y ahora les va porque cada episodio es de 70 minutos. Ajá. Y una temporada son 9 episodios. En Netflix están 13 porque son tan largos que hasta Netflix dijo corten eso. Entonces Netflix son de 40 minutos. Pero quiere decir que... No te están haciendo las novelas. Ajá. Están haciendo la historia de época. De cómo una... Las telefonistas, las chicas del cable. Eso es una novela. Sí. Pero tú la estás viendo y la ves tan original, tan diferente. Con historias tan... Hay una chica trans en las chicas del cable. Ajá. Hablan de feminismo, hablan de igualdad. O sea, tienen una estética súper cool. Muy trabajadora. Combinan el mundo antiguo con música moderna. O sea, eso es evolucionar la televisión. Claro. Y es que eso... Y está viendo tu novela. Y justo a lo que iba con el tema de la pesadilla, la producción, es que requiere mucha inversión. Una de las cosas que me dicen que hacen en Televisa, corróbóramo, esto es verdad, esto nunca lo he podido hablar con alguien. Alguien me dice que la diferencia entre Netflix y Televisa es que Televisa graba a muchas cámaras para sacar el producto preeditado, ya editado, así los actores la caguen. Mientras que en Netflix tienen una cámara y tienen que actuar y tienen que hacer la escena. Entonces, lo que hacen en Televisa es... Imagínate que tienes cuatro actores en set. Mientras uno está hablando, el otro se está acá sacando las orejas, no sé qué. Partamos del punto de que en televisión hay muchos actores que ni se aprenden los guiones, sino que tienen una persona aquí que les está diciendo a veces lo que tienen que decir. Partamos del punto de que sabemos que muchos actores... Digo actores, porque no saben actuar. Claro. Y no importa si saben actuar. No pasan a tíralos y a ver y sácalo como sea. Y dejando eso de lado, tienes una escena donde están los actores haciendo de todo. Y como hay tantas cámaras, en la edición rescatas lo bueno que hizo eso, con lo bueno que hizo eso. No, incluso te pueden decir... ¡Ay, se nos olvidó algo! Ahora reacciona como que si te sorprendiste. ¡Anda! Lo grabaste, después lo cortan y lo ponen y lo montan y parece que se sorprendió en el momento. ¡Anda! En cambio, sí, lo que pasa con la nueva televisión, la nueva televisión que sí debería funcionar, que es la de Netflix y los programas cool que están haciendo en HBO, por ejemplo, Game of Thrones, se están tomando en serio las cosas que hay que tomarse en serio. O sea, si tu personaje se tiene que sorprender, pues prepárate como actor para sorprenderte en el momento y que funcione, ¿sabes? Y si no, volvamos a tomar la escena. No haces las cosas de mentira. Si no, volvamos a hacer toda la escena para que te lo vuelvan a contar y para que respondas estas cosas. Es que aprendimos a hacer televisión en Latinoamérica de una forma muy básica como se aprendió hace 30, 40 años. Y así la seguimos haciendo. ¡Ándale, qué locura! No evolucionamos, no queremos más, no pedimos más, no exigimos más. Y lo hacemos con esa fórmula del 1, 2, 3 básico que ya sabemos cómo se hace. O sea, yo cuando hago Cámbiame en Look, que es un reality... Tantas preguntas de eso. Sí, yo cuando hago Cámbiame en Look, que es un reality, yo me preocupo porque la participante se exprese, hable, se sienta bien. Pero me siento con ella horas a preguntarle quién es, de dónde viene, cómo creció, cuál ha sido su vida. Porque yo sí quisiera que en la pantalla se termine de transmitir algo real, ¿sabes? Claro. Y pasen cosas reales y ella termina aprendiendo. Y las chicas muchas veces, yo tengo chicas que han llorado abrazándome, diciéndome gracias por lo que hiciste. Y yo pienso que no hice nada porque yo estoy haciendo mi trabajo en un programa que salió bien y terminamos. Pero al final, si yo quisiera hacer el programa de la forma básica, yo agarro a una chica, le pago y le digo, sorpréndete aquí, ponte esta ropa y ríete y sé feliz. Y se acabó el plan. ¿Son casteados para hacer problemas? Porque es una gran leyenda del organismo. Claro, traen la persona que va a ser gritona y la van a poner en la habitación con la persona que le guste el silencio, güey. Depende del tipo de reality. Hay realities de realities. Hay realities que son guionados, que tienen guiones. Hay realities que tienen guiones y se preparan total mentira. Hay realities que son falsos. ¿Alguno en particular? Yo creo que, por ejemplo, The Real Housewives of Atlanta. Eso es totalmente falso. O sea, tienes a las cinco personajes que son, que existen, son reales, son housewives. Pero les dicen, las vamos a llevar a una fiesta y aquí van a pelear porque esta se puso el mismo vestido que esta. Ay, wow. Todo eso está preparado. Está organizado, claro. Esos son esos realities que son muy telenovelescos y ustedes saquen cuentas y vean cuáles son ese tipo de realities. Hay otros realities donde tú, hablando de cambiar mi look, es el que yo hago. Yo busco chicas con problemas, con problemas de look, pero que además tienen una carga dramática. De repente, una chica con cáncer que está perdiendo el pelo y no se quiere vestir bien porque no es lo importante para ella en ese momento. Entonces, obviamente, así las castelo. Las busco, voy a hablar con ella, hablo con su mamá, hablo con su esposo, hablo con sus hijos, veo todo esto y luego me siento y escribo. No escribo una historia falsa, escribo la historia de esta chica y lo que escribo es cómo quiero mostrarla en televisión y qué es lo que quiero que pase. O sea, por ejemplo, si hay una chica gorda que siempre se ha vestido con ropa muy pegadita y no se sabe vestir bien, mi meta es que ella descubra que siendo gorda se puede sentir igual de fabulosa que Eiza González. Entonces, yo escribo cómo, qué quiero que pase en el programa. Le presento tal ropa, le presento tal outfit, ella descubre cosas. Hay un momento en donde la regañan y le dicen, joder, no puedes seguir haciendo eso porque no te puedes bajar tú misma solo porque eres gorda. Y para mí ese es, dentro del reality, dirigido y controlado lo más real posible. Claro. Porque son chicas reales. Mucha gente cree que es mentira y gente me dice, es mentira que esa mujer se vista así, es mentira que esa mujer piense así. En México son personajes 100% reales y eso sí lo puedo decir porque yo he ido a sus casas, he abierto sus armarios, he llorado con ellas. O sea, han pasado cosas, han pasado cosas heavy, o sea, he tenido chicas con, tuve una chica con cáncer que no pudo salir al aire. O sea, y fue un momento súper difícil. Oye, y luego de que pasa la mano del reality, estas chicas siguen con su, no, o sea, eso es otro de los grandes leyes. Le ha pasado. Las grandes leyendas del reality, o sea, le regalamos cosas y luego una semana después ya todo, volvieron a lo mismo. Hay unas que regresan a lo mismo, hay unas que no les funcionó, pero eso también forma parte del reality. Que quizás ellas descubrieron que no quieren ser glamorosas y no quieren ser hermosas y sexys. O quizás descubrieron que no quieren maquillarse. Que eran más felices, que pensaban que estaban mal antes, pero descubrieron que no, que no estaban mal. Claro. Que eso era lo que ellas, sí. Así son. Pero también hay unas chicas que yo veo y las tengo en mi Facebook porque las sigo. Ay, wow. Yo las agrego. Yo me tomo muy en serio mi trabajo, de verdad, porque me veo. Y las sigo en Facebook y veo que van a trabajar y suben una foto y yo digo, wow, cómo crearon ese look tan increíble. Y qué bien se ven. Ay, qué bonita. Y cómo se están atreviendo. Sí, están, están muy padres. ¿Qué sientes tú que le hace falta a YouTube y al mundo digital de lo que hay en tele, sabes? O sea, yo sé que está el tema de los estándares de producción, pero luego también digo, wey, ¿se necesita la mitad? O sea, estamos hablando con un celular, ¿no? Yo siento que no se necesita el dinero que se tiene en televisión ni la producción gigante que se tiene en televisión para hacer YouTube. Qué locura, porque desde mi punto de vista, YouTube es donde está ahí un chingo de barrio necesario. Ajá, pero fíjate, pero en YouTube se podrían hacer series de YouTube. Se podrían hacer series con producción súper cool, que ya se hacen algunos. Algunas, algunas. En Estados Unidos se hacen. Sí, no, acá también, ¿eh? Se podrían hacer programas mucho más producidos y tal, pero yo siento que lo que tiene la televisión, que no tiene YouTube, hay una responsabilidad al hablar. Y en televisión, tú sabes que le vas a llegar a millones de personas y tú sabes que no puedes pararte a decir ciertas cosas que van a ofender, humillar, levantar el odio. Sí, sí, sí. Y en televisión tú cuidas mucho eso. Claro. A veces se cuidan de más. Sí. Eso es lo malo. Sí, sí. Se cuidan de más. Como, no hablemos del tema gay. Sí, no, no digamos que somos gay. Ajá, o sea, ese es el problema de cuando se cuidan de más. Sí, claro. Pero entonces, ¿qué pasa? En YouTube son unos chavos, soy yo en mi casa, que se supone que nadie me está controlando y yo puedo decir lo que yo quiera. Y no, no puedes decir lo que quieras. Así te ven tres personas. Una de esas personas puede ser influenciada de una forma negativa. Claro. Entonces, yo sí siento que eso podría aprender un poco en YouTube porque hay niños con tanto poder, con tanta influencia que les vale, les vale y no les importa si de esos 50 millones de personas que lo están viendo, uno escuchó que él dijo que tal cosa y se lo tomó en serio. Se lo tomó en serio, sí, total, sí. Entonces, sí hay como que la responsabilidad es importante también en YouTube. Yo, claro, yo estoy un poquito peleado a veces con eso porque justo hay gente que me dice tienes una responsabilidad moral de decir, ¿estás con un celular? Y así de, no sé si debería estar, existe. Y ahora que lo pones así, pues sí, en tele siempre lo respetan, ¿no? Porque saben que le va a llegar a muchas personas. Se cuidan de más, eso es lo malo. Yo creo que en YouTube nunca piensas que tu vida lo van a ver tantas personas y te digo, yo digo lo que quieras. O que lo va a ver una persona y esa persona, ¿sabe? Sí, esa persona, claro. Sí, o sea, yo sí siento que sí tiene que haber responsabilidad, pero lo que pasa es que YouTube necesita honestidad y realidad también. Claro, tú estás haciendo estas cosas ok. Y son niños muy jóvenes, además, yo tengo 30 años. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 35 años. Somos adultos, pero el niño de 17 años. Roquísimos es lo que somos. Sí, ya estamos viejitos, pero hay niños de 16 años que pueden decir unas cosas así. Y están aprendiendo, también están educando y no sé qué, y están aprendiendo frente a la cámara. ¿Qué le recomendarías a alguien que quisiera llegar a desarrollarse como talento, como algún tipo de cosas en particular que le ves a los talentos, que no manches cómo aprendieron esas cosas? Es como que no necesariamente tienen que ser actores, capaz y pueden querer ser. Moda, moda, por ejemplo, la moda, por ejemplo, que la moda es un ejemplo que quieres, que quieres trabajar en moda, que quieres trabajar en televisión. O sea, ¿cómo le recomiendas a la gente que quiere hacerse esto que se llama talento, como tips en el que se te ocurra que hayas visto? Hay gente que tiene talento natural. Hay gente que nace y se para en una cámara. Hay una Marilyn Monroe que se paraba en la cámara y enamoraba al mundo. Ella no se preparó para eso. Ok, ser bonita uno, ¿qué más? Pero esa gente no es todo el mundo. Esa gente es un porcentaje muy pequeño. ¿Cómo aprendí tanto de moda y cómo sé analizar un Fashion Week y cómo puedo escribir un artículo en una revista? Estudié. Leí. ¿Qué estudiaste? Me preparé. Estudié comunicación. Me hice un máster de Fashion Marketing y Comunicación. Estudié en Cool Hunting, que es cazar tendencias y descubrir tendencias en Milán. Estudié en Cool Hunting y se van de casi, perdón. Sí, descubre qué es lo que se va a poner de moda. Hay una relación en el supermercado que estamos viendo a una señora salvaje. ¿Qué se va a poner de moda? Todo. Entonces, si hay que prepararse, o sea, también siento que el mundo online nos ha enseñado como que, ay, ya no hace falta estudiar ni hacer nada para que todo te salga bien. No, mentira. Si hay que prepararse, si hay que estudiar, si quieres ser bueno en algo, hay que estudiarlo y hay que prepararse como lo ha hecho mucha gente. O sea, a mí sí me parece que el conocimiento es poder. Si quieren trabajar en el mundo de la moda, compren una revista, compren un libro, vean todos los documentales de moda que hay en Netflix y eso te llena de información. Luego, si quieres estudiarlo, si no puedes estudiarlo, también creo que la gente puede estudiar por su cuenta. La verdad es que sí. Yo estoy totalmente... Yo tengo una maestra en econometría y aún así hice mucho trabajo en teatro, impro y en stand-up comedy, clases y mucho tiempo también trabajo en eso. Y además luego justo eso, mi trabajo en dicción, presentación y hasta tomar cursos de lectura de promper. Exacto, pues sí, pero también hay gente que puede practicar en su casa. Sí, claro. Y leer libros y estudiar, toda la información está ahí. El tema es que no la busques y no la absorbas, ¿sabes? Sí, no es el problema. O sea, yo sí siento... Hay mucha gente que no se educa y no... No, que piensa que solo llegar ahí y decir hola y... Y yo sí valoro a los que tienen un conocimiento en su poder. Oye, si alguien quisiera ser Gerard, el próximo Gerard, el próximo escritor de La Sopa, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué le recomiendan a estas personas? Buscar trabajos desde lo más joven posible. Yo empecé a trabajar a los 17 años cuando iba a entrar a la universidad. Me fue una... no me importaba si no me estaban pagando, ¿no? De verdad. La universidad es muy cool, sí, aprendes mucho. Cosas muy importantes. Pero lo que yo aprendí desde los 17 años trabajando en una revista. Lo que yo aprendí siendo asistente en una marca en Dolce & Gabbana, en Madrid. Lo que yo aprendí en televisión en el set. Yo no estudié cómo ser guionista de televisión. Yo llegué, me metieron en televisión, conseguí ese trabajo, empecé a... como desde abajo. Pero hay que aprender a empezar desde abajo. Y así conoces gente súper inteligente que es un guionista increíble y que empiezas a ver cómo lo hace él y aprendes cosas de él. Después aprendes de esa conductora y aprendes de esa persona. Y así fue como yo me creé, así me convertí en quien soy. Así terminé haciendo televisión cuando yo no pensé que lo iba a hacer. O sea, yo de verdad no pensé que iba a hacer televisión porque no estudié para eso. Y ahí estoy. Porque trabajé un montón también. Hay que meterse en los focos, en los hot spots, como yo lo llamo. ¿Quieres ser músico? Pues vete a los bares donde tocan música en vivo. ¿Quieres ser comediante? Vete a donde están todos esos comediantes haciendo el stand-up improvisado. Móntate en el escenario. Conoce gente. Trabaja para ellos. Sé sus asistentes. Comienza desde abajo. Pero así es como vas a ir a... Sí, la verdad es que sí. De hecho, mucha gente... Sí, ¿cómo aprecio ese tipo? Porque luego mucha gente me ha dicho el que hace sí. La respuesta normal siempre es hazlo, aviéntate. La respuesta avanzada 2.0, feria profesional en esto después de muchos años, es busca a alguien bueno o chingón o el mejor de todo. Y trabaja para él. Y agárrate de su pierna. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo tengo asistentes y gente que trabaja para mí en contenido en televisión, que hay unos que de repente veo que están tan interesados en cómo yo estoy haciendo las cosas y me parece raro, a veces. Es como, de verdad está viéndome y viendo cómo hablo y viendo cómo dirijo y viendo cómo escribo, pero eso es justo lo que hay que hacer. Porque eso fue lo que yo hice y ahora es que digo, ah, yo hice eso también, claro. Sí, la hace un momento. Y yo en esa revista donde escribía, veía al editor en esa oficina que tiraba a la puerta y era el que mandaba a los editores de revistas, son todos así, como Miranda Presley en la vez muestra, es verdad, sí son así. Pero aunque fuera insoportable ese señor, yo lo veía y yo decía, ok, ya entiendo. Sí, porque sale, que busca y que está. La experiencia no es todo. Muchas gracias por compartir esto, era solamente un pequeño asomadón por quién es Gerard. Cuéntanos, estás haciendo videos en YouTube, ¿no? Sí, me emocioné y dejé el miedo y abrí mi canal de YouTube, porque mientras sigo trabajando en televisión y creando contenido en tele, siento que necesitaba mi espacio. Anda. Necesitaba hablar y sí. Sí, sí, ven cómo es, ¿no? Porque dice, güey, vengo de tele, de hacer estos shows, no sé qué, inmensos profesores así, súper conocidos y, y, y me daba miedo estar en YouTube, no manches. Sí, daba miedo, sí daba miedo. ¿Cómo crees? Y eso me parece bien chido. ¿Tu canal, cómo te encuentran en tu canal? Gerard Cortés. Me buscan en YouTube, en mis redes sociales es arroba soygerardcortés, en Instagram, en Twitter, en todos lados. Y ahí van a encontrar mucho análisis de moda, de tendencias, de qué es lo que viene, de cuál es el color que se va a poner y que vamos a ver en todas las tiendas. Yo analizo y yo sé cuándo va a pasar y qué es lo que va a pasar. También va a haber mucha cultura pop, mucha diversión y crítica de celebridades y de música. O sea, la cultura pop y la moda es mi vida, me encanta. De la boca de la persona que escribe todo esto para un chingo de shows muy importantes. Entonces es bonito que te des chance de tener acceso directo a, güey, a la gente. Y también sí, y hablo, y hay mucha interacción de mi parte con mis seguidores y con la gente que va a mi canal de YouTube, que todavía somos muy pocos porque estoy empezando, pero, pero... Pues así que somos solo, o sea, somos solo 6 millones. No, en realidad no, pero sí, sí les encanta discutir conmigo un look de alfombra roja, si lo hizo bien o lo hizo mal, preguntarme cómo me puedo vestir para una entrevista de trabajo, o hablar sobre una película, sobre una serie, hablar sobre el tema gay. O sea, sí, sí, sí me encanta, es que es tan rico, eso no lo tiene la televisión. No, y es... Esa interacción one on one, directa con la gente, es lo máximo. O sea, de verdad yo tengo seguidores que casi que son mis amigos porque casi que todos los días me escriben, me dicen, tienes razón, o pelean conmigo, es lo máximo. Es que yo también, yo por eso también estoy en YouTube, qué bonito, es como estar con banda. En fin, pues muchas gracias, denle follow, sigan su canal, sean parte de estas cosas bonitas. Hay un video mío en su canal. Sí, que está muy interesante. Donde hablamos de mamá Ru. De RuPaul. Lo quiero. Hey, gracias por ver mi video hasta acá. Gerardo ha sido espectacularmente entretenido de conocer y platicar después de este video. Pero hemos como colaborado en una cosa por acá, otra cosa por allá. Y yo creo que, no sé, siento que a lo mejor podríamos buscar un espacio para trabajar juntos o no. Pero el punto es que me cayó súper pinches bien. Es una persona que entiende lo que estoy haciendo, pero que también se entiende el que estamos en México y tenemos como algunas entre comillas limitantes o tenemos acceso a cosas que no teníamos en nuestros países. No sé, fue bonito encontrarse con alguien dentro de este rubro de la diversidad, aparte del tema de identidades y de sexualidad. No es como que hoy hay extranjeros en México y estas cosas. Es también de paso un recordatorio que en México es donde están pasando cosas muy pinches bonitas. Eso amo y me desvivo por Colombia y fui hace nada y planeo ir mucho y estar muy presente. Pero tengo que admitir que para el tema mediático, México es de shit literal. Aquí en México es donde está pasando. Todos los youtubers se dan en México. Estos grandotes, el tema de la gran tele en español, quieran o no, se da en México. El tema del gran cine en español, quieran o no, se da en México o por mexicanos. Y lo mismo con libros y lo mismo con todo aquello mediático en español comienza o tiene una gran parte o presencia en México. Entonces estar acá para hacer contenidos para la web también es espectacular. Y compartir eso con Gerard fue muy bonito. Entonces espero que salgan cosas más adelante. Súper listo, súper aplicado y además en últimas. ¿Qué les digo? Es una persona que está en un rubro que no es el mío. Entonces me divierte mucho aprender de lo que hace él. No siendo ni más ni menos. Vámonos con las preguntas. Roy D pregunta que cuál es mi opinión o qué sé de los niños trans. No estoy viendo videos que me generan mucho ruido, especialmente uno en particular, que dice Roy que estudió una carrera donde tuvo clases de toxicología y vio un efecto que tiene ciertas sustancias dentro del cuerpo. Por eso los hormonas en el cuerpo de niños me generan muchas preguntas. Bueno, acerca de los niños trans y ojo, porque también están las niñas trans, no es lo que creo que lo que quiero decir los chamacos, la gente joven trans. A mí me hubiera encantado que a los 9, 10, 11 años me hubieran dicho es que puedes cambiar tu género, así sea temporalmente, te puedes trasvestir. Me explico los niños y las niñas trans tienen el tema que no se están hormonizando. No, ok. Arranquemos por ahí. Mucha gente insiste que ya como son trans, pues los vamos a transicionar como adultos, no? Y para nada. Lo único que haces es le das espacio al niño o a la niña para ser validado o validada. Entonces, cuando comienzas a lidiar con niños trans, lo primero es decirle a ¿Quieres ser niña? Va, pues eres niña que luego capaz si dicen no, no me gustó. Quiero volver a ser niño. No sé qué. Pues bueno, me explico. Es como el tema aquí es que la gente insiste que los niños hay que educarlos en un rol de género y que si no se confunden y es que el rol de género está rotísimo porque tampoco aplica para niños cisgénero. Así no transiciones, no? De repente te dicen es que tú eres niño, entonces te van a gustar los coches color azul y rápidos. No es que eso que no fue porque también de paso excluyes las como crianzas gay por fuera de no sé, de las normatividades, no? Como que de repente si eres, si tienes un gusto que tantito no es el tuyo, entonces ya tenemos problemas. Así que lo que sucede con los niños y las niñas trans se cree o se entiende que hay una como edad que si mal recuerdo es como hacia los nueve donde ya más o menos, más o menos ya sabes, me explico ya, ya, ya lo tienes, ya está puesto, ya está inscrito, ya, ya tomaste como una decisión y mucha gente sin género. Simplemente no recuerda cuándo decidió su género. Me explico y está muy peleada con ahí. Es que yo no soy mujer de esas o es que yo no soy hombre, hombre o es que yo no soy tan hombre o en últimas digamos que tiene un síndrome de sensibilidad androgénica, entonces su cuerpo no se testosteroniza mucho. Y ahora resulta que es que no sé si soy niño, niño y todo eso, todo eso. Y fíjate que yo estoy muy de acuerdo con que existan los roles de género. Lo que no estoy de acuerdo es con que sean impositivos. Entiéndase que te obliguen a vivir en un rol de género. Deberíamos de permitir que si un hombre se quiere poner tacones, pues que los pongas está muy chingón, tanto como ahora permitimos que las mujeres se pongan pantalones y ojo, porque antes no se podía. Entonces esto es un derecho o un estilo de vida por el cual estamos peleando. Pero me este me voy a ir por la tangente con eso. Volviendo al caso de los niños y las niñas trans, por lo general lo que se hace es lo siguiente. Se les valida su existencia entre el género que quieren vivir. Entonces les quitas un chingo de estrés, porque si ellos están diciendo es que soy de verdad, no más que de verdad soy niña. Pues bueno, ok, adelante. Vámonos con que eres niña y estas cosas. Y si de vez en cuando tendrás que explicar por aquí, por allá el por qué una niña no sé qué o no se ve así o no se ve asado o en últimas algún día de estar está como incómoda explicación de que tus genitales son diferentes y no sé qué. Pero las hormonas no entran entre juego hasta la edad de la pubertad. Cuando entran entre juego y qué haces tú, por ejemplo, con una persona que se le asigna al niño al nacer y está creciendo y se identifica niña. Pues si entra la pubertad o se acerca a entrar a la pubertad, lo que haces es que le prohíbes su testosteronización. Me explico. Puedes demorar la pubertad un poco y todavía no estás ingresando hormonas al cuerpo. Me explico. Simplemente estás inhibiendo la producción de testosterona. Entonces acá si estás tomando químicos, estamos hablando de que esto es a los 14, 15, donde de paso muchos comienzan a fumar, tomar. Yo sé que no se debería, pero me explico. Es como ya los 14 tienes otro tipo de proceso de cómo tu cuerpo se acerca a las sustancias, no? Porque estamos hablando de toxicología y fíjate que de los 9 a los 14 tuviste unos buenos cinco años para sentirte cómodo o incómodo en tu género y de paso de los 9 a los 5 años es muy difícil distinguir entre niños y niñas. Cuántos chamaquitos chiquitos toddler conocemos que dicen hoy parece niño, no? Córtale el cabello que se vaya acostumbrando a ser niño y estas cosas. No hay que hay que tener mucho cuidado con el tema de los niños trans, porque nos encanta sensibilizar como que su crecimiento, porque pues si hay que defender las niñas, pero luego lo hacemos sensación también de hoy no ya le pusieron implantes de bubs a los 10. No, no estamos operando a los niños, no le estamos haciendo cambios genitales. Es más, quiere saber quién sí hace cosas crueles? Los doctores que se topan con gente intersexual. Entonces de repente nace un bebé que tiene genética XX y sus genitales están, digamos que en proto crecimiento o en formación de algo que no específicamente encaja dentro del estereotipo fenotípico de cómo es alguien XX y cómo es alguien aquí y los doctores no tienen ningún problema con decir sabes que lo vamos a hacer hombre, no? Entonces lo modifican de tal modo que pueda tener un proto falo o al revés. Este es de repente dicen mía, aquí tiene como un pequeño crecimiento adiós, bye. Y entonces tienes a estas como mujeres cisgénero que realmente son intersexuales, que es su doctor decidió su género y su sexo por ellos o ellas. Eso está roto. Eso está completamente roto. Y hay casos documentados de doctores que ni siquiera le dicen a los papás que hicieron esto. Eso está muy mal. Otro caso de gente modificando y operando en sus niños por bienes que no tienen nada que ver con su propia decisión. Cuando pasan por circuncisión, ese no mames, el pobre chamaco no saben. Ya le están cortando el prepucio desde un momento, un momento. Qué tal que si lo quisiera? No se supone que lo hacen por un tema de higiene que es completamente falso. Hoy en día con la medicina y la higiene de hoy y regaderas en las casas, es que es así de viejos de pedo. No necesitas andar cortando prepucios, pero ahí van los religios. Y la otra es, aunque este ya en últimas resbala, porque si no, si no traes la creencia, pues qué más da? Pero pues también de una van bautizando a los niños, no los pasan por un ritual donde ahora resulta que están inscritos en inglesias. Técnicamente la iglesia anda por la vida diciendo, oh, sí, tenemos a tantos feligreses porque agarran los números de toda la gente que fueron bautizados. Pero alguien como yo que vi una vida atea en últimas yo supongo que soy una estadística más para ellos de si estar afiliada con la iglesia y no lo estoy. Hay un proceso para desafiarse con la iglesia complejísimo porque es a papel verificado. Tienes que hablar con alguien que es básicamente que anule tu bautizo, por así decir, y que en últimas te vende baja de la iglesia. Pero eso también lo hacen los padres sin consultar. Ahora tú estás preguntando por toxicología. Acá no tenemos nada que ver con toxicología y no pasa nada. Para sacarte de tu duda tal cual, los niños trans no se les hormoniza hasta que entran a la pubertad y ahí se diseña entre comillas un sistema para que su ingreso de hormonas sea un poquito más adelante en la vida. Si tú bloqueas la texto a los 14 y todavía esta persona no está a gusto, que sí, que no, que de repente que quizás a los 18 todavía puede comenzar a tomarte estos terrenos que se arrepiente por así no es que siempre si quiero crecer como chico, no sé qué hora, pues puede dejar de bloquear texto y tomar este texto también. Pero si son los 18 ya es mayoría de edad, no es muy diferente que este cuento de a los seis años de repente le están inyectando hormonas o no. Lo único que se está dejando hacer es que crezca como niña o como niño, que le ha de dar mucha paz. La neta, la neta, en vez de andar por la vida, no sé, histerizando a un pobre chamaco que se siente niña diciéndole eres niño, no es para poner en contexto lo que está pasando mentalmente aquí es, es como si le dices a un niño en casa te llamas Silvia, Silvia, Silvia y llega al colegio y le dicen te llamas Carolina, Carolina no, pero mi mamá me dice que me llamo Silvia. No te llamas Carolina, te tienes que llamar con eliento así. No, no, pero es que yo me llamo. No te tienes que llamar. Carolina es de eventualmente te crea un poco como de disociación o de alguna desconexión con como con con él, pero porque me dicen que me llamo como no me llamo, no? Y esto es el caso de que los papás apoyen. Si no apoyan, peor, entonces tenemos muchos problemas con eso. Pero el caso es los niños trans no son nada más, sino personas que aceptan su identidad y sus papás los crían como si fueran una persona que nació en el sexo diferente a lo que se le asignó al nacer, que de paso puedes considerar que muchas personas pueden formar su identidad alrededor de en últimas. Si pueden ser intersexuales, conozco personas que están viviendo su vida como mujeres trans que para ser un poco franca aquí, capaz si tienen formación genital extremadamente pequeña, tan pequeña que literal encaja dentro de lo que se llama micropene, que podría ser lo que tienen los chicos trans y nunca se identifican o saben sus genitales y dicen pues eso no es un pene. Entonces yo no puedo ser niño y con falta de conocer cómo son los genitales este del otro sexo, entre comillas, se quedan con el yo soy así, no? Si yo no soy como eso que me están enseñando aquí en clase, que así se debería de un pene, entonces a lo mejor yo soy del otro lado y se identifican con eso. Entonces de nuevo los roles están ok. En mi opinión, lo que no está ok es que sean impositivos y los chicos trans, trans son solamente personas que se les cría dentro del cómo se sienten. Es más, sabes que si me preocupa de los niños chiquitos trans o las niñas que se les cría ya transicionados, por así decir, entonces su cuerpo siempre será pasable, no? Por qué? Porque la neta, si tú bloqueas la pubertad y das estrógenos de algún modo relativamente responsable, pues estás criando y formando el cuerpo de tal modo que se formaría de ser una mujer cisgénero. No hay diferencia alguna. Así que básicamente creces a una persona como si fuera a esa chica que no se le asignó al nacer. Eso está muy chingón y lo único que me preocupa es que muchas veces estas personas no se conectan con el colectivo LGBT, no porque crecieron como niñas y capacidad a los 28 su mamá les dirá. Así es que sabes que es que tú la verdad es que te asignaron un hombre al nacer. Conozco una historia en particular un poco ruda donde hay ahí sí, como a los 17 creo años, le regalaron una cirugía genital a una chamaca y ella ella sí sabía que era trans, pero pues se pasó por la cirugía, pero entonces y pues supongo que ella tuvo que dar su consentimiento para eso también, pero ella también trae esta duda y si hubiera tenido pene, pero también la neta, neta conozco un chingo de mujeres y género lesbianas, sobre todo que se la pasan pensando que sería tener un pene y agua y no, entonces no, no es un pedo trans, pero pero sí hay que entender que esto que hacen como en la, a en el escándalo de los niños trans el escándalo mediático no es verdad. O sea, no a los 10 años no le están inyectando hormonas a nadie. Y de hecho hay muchas personas que transicionan sin hormonas. Entonces lo trans no es hormonas. Los niños trans son solo personas que se les deja vivir con cómo se sienten. Qué tiene de cruel eso? Vamos a cambiar la etnia con este ejercicio de empatía, no? Imagínate que un niño nace en Perú mueve migran a Colombia, sus familias nacen en Perú, sus familias emigrantes llegan, llegan a México, hacen en Perú, llegan a México y cuando llegan a México a los siete años, el niño se comienza a sentir más mexicano que peruano. Pero imagínate que ahora adelante todo el mundo le diga no, tú mexicano no eres, no mexicano no eres, no eres, no eres, no eres, no eres, no eres. Eso, eso es rudo, no. Y es exactamente igual que el concepto de los niños trans, pero, pero no nos escandalizamos con criar chiquitos trans nacionales como nos escandalizamos con crear chiquitos transgénero. Qué te dijo Jaime a Viña? Me lo dice que en la clínica con esa te alarman de pedo, si no vas como mujer etanormada y quieres que a fuerzas tengas experiencia de vida real. Además, solo entienden a solo atienden a mayores de edad. Qué onda con el adulto centrismo? Hoy Jaime este entiendo mucho y es un poco rudo del mero concepto de lo que es la clínica con descentes para los que no saben o no viven en México o en la Ciudad de México. La clínica donde es un lugar que paga la ciudad, que literal paga la transición, te dan tu tratamiento psicológico, te dan tus exámenes médicos, te dan tus hormonas y además no. Y el cuento es a veces vas y te ponen un chingo de trabas. Bueno, hay dos motivos por esas trabas. El primero es la neta, neta, no hay tanta clínica para tanta banda. Entonces ellos se comienzan a inventar como estas trabas. Si quieres verlo meramente administrativas para que se pueda como medio filtrar un poquito qué pedo. Y del otro lado, las activistas y los activistas supongo que se encargaron de poner la clínica donde ahí tenían un target muy particular de gente que la neta, neta no, no puede pagar su transición y es gente. La neta el adulto centrismo, o sea, yo sé que no debería de existir. Deberíamos de tener mucho más acceso a estas cosas, pero el adulto centrismo es porque es en cómo se propuso el proyecto. Hicimos esta clínica para personas mayores, digo de 20 o no, o sea, personas que están transicionando y que se están divorciando y pasando por una situación súper rara, que no pueden conseguir trabajo y que puede que acaben en el sexo servicio. Y entonces vamos a apoyarles para que lleguen su transición en paz y no tengan que pagar. No sé qué. En fin. Entonces también yo creo que ese adulto centrismo está un poco orientado al por qué existe la clínica desde el comienzo, pero estoy hablando sin saber. Entonces también no, no, no te vayas con conmigo con esa opinión. El caso es la clínica condesa limita, limita acceso a quien tiene como que sus hormonas gratis. Yo no voy a la clínica condesa, yo puedo pagar mis propias hormonas y ya fin que vayan para alguien que no las puede pagar. Y eso es justo lo que ellos quieren que suceda. Ellos quieren agarrarse de chicas que estén tan, 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 tan heteronormadas que la estén pasando mal por culpa de su norma versus la sociedad y su apariencia. Entonces ve lo rato que está ahí desde la entrada de la clínica condesa. No está aquí para pelear con nadie del cómo se debería de vivir, pero si dan unos filtros que son hasta ridículos. Alguna vez jugaste con carritos de chiquito? Sí. Ah, bueno, pues entonces no eres tan trans, eh? Y eso que no es un poco, es un poco rudo pensar que eso pasa y está un poquito del nabo, pero he llegado a entender que todo esto sucede porque supuestamente están limitando acceso a las personas que supuestamente más lo necesitan. Y quien más lo necesita es quien más sufre por no ser mujer, mujer y sobre todo porque ya están adultos, entonces le va a costar mucho conseguir trabajo y sobre todo porque su apariencia capaz y no da para entrar a la norma de la sociedad y así. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un poco roto que la clínica condesa sea enteramente binaria y heteronormada, porque hay gente que igual y no se quiere feminizar para entrar al rol de la mujer y femenino, pero si quiere evitar masculinizarse, gente muy genderqueer. La clínica condesa nunca le va a dar, nunca le va a dar espacio a estas personas porque ellos justo lo que dicen es no, es que queremos primero agarrar a estas personas que sufren así durísimo su transición. Quienes son quienes más lo necesitan, no dejando eso aquí guardadito y de lado. Me parece espectacular que suceda de todos modos. Sabes, no es una queja ruda con la clínica, con eso es un entender de por qué pasan estas cosas, porque piensa tú que la clínica condesa de cierto modo no sé, yo siempre apoyo que existan cosas mal a que no existan. Pues prefiero que exista esta clínica condesa que no exista del total, pero sí, sí les encanta ponerse sus moños de sabes que ve y vive como vieja un rato que ve la lógica de esto es o quieres transicionar porque te es muy rudo, está en la sociedad. Perfecto. Vive un año como mujer sin tomar hormonas y entra a la sociedad sin pedos. Eso no va a tener traumas ninguno y luego vuelve a ver si te lo regalamos, no? Entonces yo la meta mira, recomiendo la clínica condesa solo en que sus doctores y doctoras tienen mucha experiencia con gente trans o se amen miles de personas trans. Entonces ya han visto todos los casos y todas las historias y demás, pero pero de resto la neta, neta si aviéntate con un endocrino privado o búscate a alguien más que te para dar tu transición. De hecho ya existe varias como clínicas aparte que son privadas para apoyar con transición en últimas que siento yo que haces medio te quieren vender cirugías, pero igual te acompañan y están para eso. Entonces está chingón. Pero si está, si está un poco roto que llegas a la clínica condesa y te dicen ah, qué bueno que quieres transicionar, pues nos vemos en un año después de que hagas no y es de wow. Y alguien podría decir pues mira, es que es el costo de que te lo den gratis. Lo siento, lo siento si te tocó y este ojalá en el futuro la clínica condesa sea tan abundante en sus recursos que puede haber un chingo más de casos con facilidad, Porque, ojo, que cuando te piden experiencia de vida, lo único que están es verificando si tú eres una de estas personas que la super sufre por su transición y entonces si te mereces esta ayuda y eso algunos podrían decir que está muy bien. Algunos. Nayeli Miranda Andrade dice Soy de Tijuana, hace poco fui a la Ciudad de México y por jurar antes de ir nunca había visto una pareja de chicas besándose en la calle y a donde volteara. Así como había parejas etétera, había parejas como y me sorprendió. Mi ciudad no se vive esa libertad. Wow, qué locura. Oye, Nayeli, y por mera curiosidad, no hay un barrio, un sector especial de Tijuana, algún lugar donde sí suceda de todos modos. Mira, esas cosas tienes que entender que en la Ciudad de México se pelearon. No, entiéndase, comenzaron porque muchas parejas transgresoras dijeron chinga, tu madre, yo me voy a agarrar de la mano y se enfrentaron a estas discriminaciones y estas situaciones. Y pues hoy en día ya si quieres verlo, se tomó ya pasó por como la masa crítica para que la gente diga. Pues bueno, no, 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 ni modo. También hay mucho apoyo de lo mediático. También hay mucho apoyo de estas como presencias de personas que la meta no la van a hacer de pedo. Pero sabes, hace unos ya un mes, creo, me presenté en Tijuana. Fui, estuve en el Cine Tonal en Tijuana, que me hospedó y subí al escenario y hablé del tema trans y me entrevistaron para tele en Tijuana y me hicieron sentir como muy, no sé, no sentí pedo LGBT. Sabes, caminé por Tijuana sin pedos. Casi, casi que te puedo decir que de cero. Miras, quizás, quizás en Tijuana no me pasa como la Ciudad de México, que como hay gente norteña, ya digo, del otro lado de la frontera. Entonces igual hay gente muy alta, no? Aquí quizás yo brillo un poco más o algo así. Allá no era como tan espectacularmente brillante cuando caminaba por la calle. Oh, no me di cuenta, eh? Y fíjate que yo cuando voy con mi novia también por todos lados, pues vamos de la mano y demás. Y yo nunca voy pensando en si se puede o no se puede. No es como chinga tu madre. Es como así voy. Así que se me hace raro, pero como sea, qué bueno que lo viste. Y más bien te invito a que si quieres, en espacios limitados, también comiences a ponerle ejemplos y puedes, no? Si quieres el esconder lo LGBT me parece rudo y hay que entender que esto se fue formando porque muchas almas valiosas y valientes se aventaron a formarlo, pero pues es bonito. Yo también por eso le digo a muchas personas a modo de broma. Tu ciudad no sirve para el LGBT, pues ven en la Ciudad de México. Acá nuestra fiesta es divertida por estas cosas. Siempre he dicho también que sería de Guadalajara si toda la gente gay dijera que es gay. Ese discurso lo traigo muy puesto. Pues quizás lo mismo que sería sin Tijuana. La gente gay comenzará a mostrar que es gay. Seguro aparecen muchas personas más de lo que crees. Y eso eso yo creo que vale la pena analizar. Pero como sea, nadie tiene derecho a decirte que no te agarres de la mano, pero comienza con gente agarrándose de la mano y poniendo a prueba a los otros mentes cerradas para que ellos comiencen a sentar cabeza con que hay otras parejas acá, porque igual iba seguro más y mira, sin Tijuana hay una cantidad ridícula de lesbianas y ni por enterados, porque todas andan con este pedo de hoy esto no se puede, no? Pero estoy hablando sin saber la neta y gozándome del privilegio de que vivo en la Ciudad de México, entonces igual no mido mis palabras con esto. Así que disculpa si si suena como a sobrada, quizás Xochitl Mendez Martín dice. Oye, disculpa porque perdón si uso las palabras incorrectas, pero bueno, dice hay mujeres de nacimiento que han vivido entre un hogar o cultura feminista. Ellas pueden ser feministas porque no han vivido las desventajas del machismo. Acaso no todas las mujeres somos feministas diferentes, no? Y dice porque es porque eso es querer llevar la bandera, pero tu mujer en cierto grado lo son de un modo u otro, pero bueno, el caso es la pregunta es si una persona, una mujer que se cría dentro de un ámbito feminista, entonces ya no puede ser feminista porque no hubo machos en su vida. Pues primero que todo, si vive encerrada en una casa y no sale a la sociedad nunca en la vida posible y tampoco si ve tele y tampoco si escucha la radio y tampoco si ve el cine, no? Tú piensa a ver, mira, hagamos un ejercicio de feminismos. Cuántas pelis conoces con protagonistas femeninos? Digamos el 2015 para atrás y antes de que comience este movimiento mediático feminista a tomar mucha forma y de esas cuántas conoces que la mujer sea quien toma las riendas de la relación o quien se le propone a su matrimonio, o quien no es no existe para hablar de un personaje que resulta que es un hombre. No es voy a decir algo así súper feminazis, pero es considera que Star Wars es dos hermanos que tienen la fuerza, no? Un niño y una niña. La niña la desaparecen y la guardan por allá y ella es una princesa y no la pueden tocar. Y el niño se le enseña cómo es el Jedi. ¿Por qué nunca entrenaron a Leia? También como se diera eso, no? Es porque en ese entonces tú pensando es que las niñas no son para enseñarle estas cosas. No es broma, estamos hablando de los ochentas, noventas y hoy en día la gente se siente rara cuando ve que Leia tiene control de la fuerza en esas cosas porque quieren deshacer eso. Un día carrera de Star Wars. No sé por qué. El punto es claro, claro que puede ser feministas. Además, considera que el concepto de este feminismo del que se trata, sobre todo lo mediático, es un feminismo de igualdad, no es en brismo. Entonces el mero hecho de representar el vivir siendo mujer dentro de un espacio donde todos estamos a igualdad de derechos, entonces eso claro que te puede mantener siendo feminista. Es la pregunta quizás ya ahora en el hipotético es si en la isla de Lesbos, donde todas son mujeres y dominan y entonces ahora sí, si puede ser feminista. Yo creería que también no, porque entonces ya no hay machos, no? Yo creería que, por ejemplo, como los feminismos, como los tengo entendidos, yo buscan esta neutralidad, igualdad, paridad en la isla de Lesbos. Sería técnicamente una sociedad matriarcal. Entonces son en bristas. Por consecuencia, un hombre en la isla de Lesbos no está en situación de igualdad. Estoy usando la isla de Lesbos sin conocer si esto pasa, pero una situación donde puras mujeres están viviendo y de repente llega un hombre, pues puede que el hombre no se le dé esta igualdad ipso facto que a la mujer. Capaz y sí, pero digamos que se presta para que ahora las mujeres sean quienes estén en posición de opresión. Entonces, de nuevo, necesitamos un movimiento de esta este feminismo de igualdad, no? Y eso eso es un modo de verlo, lo digo, lo cual quiere comprobar que sí, claro, que una mujer que se haya criado en una situación rodeada solo de mujeres todavía puede abogar por los feminismos, pero también hay que entender que justo eso, no? Como lo dices, que creo que fue lo que dije. Hay muchos feminismos, hay muchos modos de ser mujer y por consecuencia también hay muchos modos de ser feminista y eso simplemente es el movimiento de la diversidad. La neta, la neta, los femininos son una cantidad de cosas muy específicas para la mujer y lo femenino y eso está chingón, pero hay que entender que el mero movimiento de la diversidad es que esto mismo está pasando con el rubro de las personas con discapacidad, el rubro de personas indígenas, el rubro de personas LGBT y demás, no? Y eso es también parte del por qué los feminismos son un modo más de expresar el yo no quiero situaciones de una clase, raza, especie o forma dominante sobre los demás, porque ese orden es injusto y deberíamos de tener como un sistema donde todos estamos a nivel. Creo que creo que entiendo eso. Sí, Jocelyn Roser Cita Contreras, porque dice OK, OK, ya lo entendí, creo y dice con el video, pero un hombre trans de puro chance se puede embarazar y no más para dejarlo súper en claro, porque hay gente que todavía la caga con esto, como como me andan por la vida diciéndome a mí los bien, los bien idiotas, me dicen no voy, es que un transexual y de repente yo pues bueno, te presento un hombre trans, que es un hombre con vulva y todos. Y entonces aquí es una trans, no, pendejo, en fin, en fin, en fin, me divierte mucho la existencia de los hombres trans porque comprueban pues que hay gente trans de ambos aspectos del binario. Pero el caso, la pregunta es si un hombre trans se puede embarazar, la respuesta es sí. Entonces, primero que todo hay casos muy famosos de una pareja trans. Creo que fue en Ecuador. Espectacular. Fue muy bonito ver cómo su proceso, porque es una chica trans que embaraza a un hombre trans. Y a ver, queridos conservadores, son heterosexuales. No, solo que el papá fue quien dio a luz y eso. Eso no entiendo por qué no encaja el rubro de la familia. O también el cuento de hoy es que los homosexuales no quieren que la gente reproduzca, están en contra de la creación y no se quiera. Ahora hay un chingo de parejas gay, de chicos gay, donde un hombre es hombre trans, el otro es hombre cis o a veces dos hombres trans. Pero como sea uno de los dos embarazan de lo que sé, porque ahora estoy hablando por fuera de mi elemento, los chicos trans en lo que toman testosterona no necesariamente están. Estarían dando a un embarazo seguro. Entonces me acuerdo de conocer un chico trans que me decía yo tomo texto tantos meses del año y luego me detengo para mantener una fertilidad, porque si me quiero embarazar y hay que entender que esto es el resignificar. Las nuevas masculinidades incluyen a un hombre que se puede embarazar y esto. Esto es complejo en algunas situaciones porque es como decir como el tener bebés y dar a luz ya no es exclusivo de la mujer y eso puede ser muy transgresor. Y me parece muy bonito. Es una cantidad de viejas que de repente hay que decirles no, perdón, pero también hay hombres que están dando a luz. Lo siento legalmente hablando y en eso también tenemos que cambiar un chingo de leyes, códigos, formas, porque si el papá es quien da a luz en una familia que tiene dos papás el día de la madre o legalmente hablando, digamos que puede que existan espacios de trabajo que le den tanto tiempo de descanso o tiempo libre de maternidad a una mamá, pero no a un papá quien está embarazado. Entonces y está codificado que las mujeres no, pero pues acá dice legalmente que es hombre y también está embarazando. Entonces ahora qué pedo y esto es tomando en cuenta como la ciencia actual. Ya tenemos trasplante de úteros. Entonces yo estoy contando 5 4 3 2 1 a que aparezca alguna vieja trans que pase por trasplante de útero y se embarace y ya tenemos úteros externos. Pero eso yo creo que esa ciencia no la veremos a modo público quizás. Entonces el tema de los hombres trans que se embarazan es grande. Me parece súper importante. Hay que supervisibilizarlo, pero literal busca hombre trans embarazado. Y hay unas fotos espectaculares porque son muy bonitas, porque son su barba en sus musculotes y sus pancitas. Es Junior y es 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 como se burlaban en los noventas de que un hombre se embarazara y entonces le asignaban y ve el velo rota que estaba esa comedia. Le asignaban cosas de la mujer a un hombre y jajaja, eso es chistosísimo porque eso nunca va a pasar. No, no, verdad, verdad, nunca, nunca va a pasar, no. Y son muy bonitos. Además, no me imagino esos hombres trans en su macho, que es un macho como cool de los hombres trans, porque no es un macho dominante, sino es un macho colaborativo. Son personas bonitas con quien hablar y estar y son banda bien pinche cool. Y me los imagino así y embarazados. No sé, me gusta mucho la imagen, pero. Pero lo que viene en los próximos 10 o 15 años es mucha ciencia en el tema de la reproducción que va a desconectar el género de la reproducción aún más. Y eso yo creo que nos va a dar mucho de qué pensar. También puede. Por ejemplo, podemos considerar no más en personas muy mayores, dando a luz de modos muy sanos. Qué te digo? La ciencia progresa y el mundo avanza. En fin, manda muchas gracias por acompañarme con todo esto. Estos videos tienen una gran parte el platicar y hacer las preguntas, como también el estar buscando gente para entrevistar. Tengo unas entrevistas muy pinches raras y es porque se acerca gente rara a mi vida. Yo digo, güey, te quiero poner la cámara enfrente a ver qué chingados dices. Me divierte a mí también el ver como muchas personas tienen acercamientos muy diferentes hacia las mismas cosas. Entonces soy de cierto modo también una gran como jovillista de la observación. En fin, ya saben que miren, los quiero mucho. Gracias por aguantarse la entrevista con Gerard, que se grabó como se pudo grabar y para todo lo demás. Pues ya saben, no estoy en las redes sociales, en todos mis otros canales. Acabo de mover mi canal Canvas a un nuevo hogar y eso yo creo que va a tomarme un poquito de mi atención en estas próximas semanas. Y además que estoy viajando y dando conferencias, pero este canal nunca desaparecerá. Mucha gente me ha preguntado, pero por qué yo? Pues no, pues que güey está chingón seguir haciendo este canal, pero para todo lo demás ya saben que estoy en Twitter punto con flash of course y Facebook punto con flash of course. Y aquí, pues si no les digo que se suscriban, no pasa nada, no? Déjenme suscribir la campanita. Los quiero mucho.